Temblor muy fuerte sacudió a Colombia en las últimas horas, dicen si hay alerta. Un movimiento de 4,8 grados tuvo epicentro en la costa del Pacífico colombiano y se reportó en municipios de Nariño, Chocó y Cauca. Sismo de magnitud 4,8 sacudió a Colombia en el Océano Pacífico, que se reportó así en estos municipios. Mosquera a 148 kilómetros, el litoral del San Juan a 162 kilómetros, Timbique y Cauca a 165 kilómetros. El evento sísmico con una profundidad superficial fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano. Colombia es un país sísmicamente activo, pues hay diferentes placas tectónicas que interactúan entre sí, Nazca, Sudamérica y Caribe, creando una dinámica geológica compleja, lo que hace que se originen sismos en la mayor parte del territorio. Se estima que en promedio en el país ocurren 2.500 sismos al mes, pero la mayoría de ellos no son perceptibles para las personas. Los lugares más activos sísmicamente son las cosas del Pacífico, del Caribe y alrededor de nuestras cordilleras. Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las placas tectónicas suramericana, Nazca y Caribe. Y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismoresistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trata de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de sensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar a lo posible el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable.